¡Suscríbete! 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 ¡Oh, wow! ¡Heavy! ¡Right! ¡Oh, cool! ¡Aha! ¡Oh, cool! ¡Aha! Muy bueno! ¡Oh, wow! ¡Aha! ¡Aha! ¡Bah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, red. Let's go. Yippee. And hop. And hop. I'm a red. I'm a green. Oh, no. Hop. Hang back. Hop. Hop. Hang back. Hop. Hop. Woo-hoo. Hey. Christmas tree. Wow. Cool. Hooray. Oh, green. And that. Beautiful. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vingapool! 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 ¡Sick! ¡Hot tea! ¡Nice! ¡Hop! ¡Healthy! ¡Delicious! ¡It´s time! ¡Hop! 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 ¡Hang bop! ¡Hop! 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 ¡I'm healthy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I'm sick! ¡Oh, no, 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 no! ¡Um! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!